Y tenemos que hablar del movimiento turístico que comenzó a desarrollarse a partir del último fin de semana, pero principalmente hoy, porque en Buenos Aires fundamentalmente han comenzado con el receso escolar y saben ustedes que en esa provincia es donde se concentra la mayor cantidad de personas que deciden viajar al resto del país. Es por eso que dialogamos con la directora de turismo municipal, Pamela Sena, que nos indicó que están promocionando Monte Carlo desde la casilla de turismo ubicada en la Ruta Nacional 12, pero también están realizando un trabajo integral con la promoción de nuestra localidad en la capital de nuestra provincia. Los detalles en esta entrevista. Bueno, sí, se notaba un poco de movimiento cuando estaba el Mundial, ¿no es cierto?, la gente que iba pasando, pero ahora de regreso del Mundial también recorren la provincia y bueno, o sea, de a poco se empieza a notar movimiento y bueno, según los diferentes recesos de las diferentes provincias, nuestra provincia está en la segunda semana y bueno, ahora arrancó Buenos Aires que es el turista que más frecuenta, ¿no es cierto?, nuestra provincia que es el segmento de Buenos Aires, así que cada vez se suman más turistas y el registro que hay en casilla desde el primero de julio hasta la fecha 21 de julio es de aproximadamente 455 personas. Bueno, justamente ayer tuvimos una muy linda experiencia compartiendo con los amigos de la región de las Flores, ¿no es cierto?, promocionando la temporada de invierno en la costanera de Posadas en el cuarto tramo con muchísimo público, mucha gente y bueno, también acompañando a nuestra reina local, ¿no es cierto?, junto a la reina de Capiobí y de la región de las Flores y promocionando también lo que va a ser nuestra fiesta de la Expo Región de las Flores el 9 y 10 de agosto cuando termine la temporada en la localidad de Ruiz de Montoya. ¿En qué consiste este concurso fotográfico que están impulsando desde el área? Bueno, la idea es que todos los visitantes que recorran nuestra localidad, ¿no es cierto?, se lleven un... además de llevarse un lindo recuerdo, suban una foto con la experiencia que tuvieron en algún punto estratégico, ¿no es cierto?, y lo suban al Facebook, lo manden por mensaje privado a nuestro correo, se evalúa según si está acorde a las bases del concurso y se sube, bueno, la fotografía que tiene más like, me gusta, va a ser ganadora de importantes premios, son cuatro, el primer premio es una estadía en el Hotel Elbecia, para dos personas dos días, después tenemos el segundo premio un kit matero, el tercer y cuarto premio una orquídea y una bromelia del Complejo Turístico Integral Loma Alta, así que los invitamos también en esta, quiero decir que este concurso es para los locales, que decidan visitar algún punto estratégico o decidan tener alguna experiencia en sus vacaciones de invierno en la localidad.